Música Primero que todo, feliz por llegar a un club como lo es O'Higgins Darles las gracias también a toda la gente que me entregó la confianza Y nada, vengo a ser una puerta a este club No, como lo dices tú, el tema de Brian me dio mucha pena Pero que el profe decía eso, yo estoy dispuesto y vengo a entregar lo que yo sé hacer Así que si el profe lo necesita yo voy a estar ahí y lo haré de la mejor manera Y el paso por acá por O'Higgins, feliz, muy contento El fruto de todo mi esfuerzo que he hecho desde pequeño Así que a no defraudar a mi gente, a los que siempre han estado conmigo y a este club La verdad es que es un salto muy grande Yo realmente no me lo esperaba Uno siempre tiene la ilusión de llegar a un club tan grande como este Y que se dé todo tan rápido Todavía estoy como en shock Pero ya al pasar de los días voy a estar un poco más tranquilo Y tratar de desarrollarme de la mejor manera Sí, no, me recibieron muy bien Me mostraron acá el complejo, el camarín Así que no, muy agradecido a toda la gente de verdad Por la acogida que me dieron Y por el apoyo que me están brindando No tuve vacaciones apenas llegué a Ecuador Me puse a entrenar y ya estaba listo para jugar por Santiago Mal Y yo estoy al 100% así que estoy a disposición de lo que lleva el profe Si me necesita ahí voy a estar